Esto es La Monja 2, estamos en Francia en 1956, vemos a Chad llegar con el sacerdote Noriet, le dice que vaya por el vino y lo toma de un estante. En misa, Chad está de monaguillo, cuando termina lava la copa de vino y lleva el vino a su lugar, pero ve que en las escaleras está su balón, lo empuja y el balón se va por el pasillo oscuro. Cuando regresa el vino al estante, ve que el balón regresa, Chad piensa en entrar, pero escucha un ruido y ve que se estrella la botella de vino, así que se va corriendo a decirle al sacerdote que hay alguien ahí. Ahora Noriet y Chad van a la iglesia a buscar de donde viene ruido, ven que en la pila de agua bendita está saliendo humo, se acercan y se dan cuenta que el agua está hirviendo al consumirse. En ese momento aparece La Monja, apaga las velas, a Noriet se le cae el rosario y comienza a retorcerse, de la nada levita y se queme en el aire. Chad quedó traumado de por vida, en otro lado una camioneta está atascada y varias monjas le empujan para llegar al convento. Una hermana le habla a la madre Irene, le dice que la hermana Debra es rebelde, todos los días se mete en problemas y se niega a confesarse, así que lo mejor es ir a hablar con ella. Debra le pregunta a Irene si es por la confesión, le responde que tal vez tenga algo que confesar, le responde que sí, tal vez tenga algo que confesar. Debra le pregunta a Irene si su papá la envió ahí, le responde que sí, le cuenta que era diferente y que enviarla lejos, era lo más fácil a entender quién era. Casi no recuerda a su mamá, pero su papá le decía que era igual a ella, pero no se refiere a ello como algo bueno. Debra le cuenta acerca de su familia, ellos vivían en Mississippi, pero los blancos los encontraron e incendiaron su casa, así que su familia decidió que sus hermanos irían al ejército y ella al convento. En la cocina están las hermanas, una le cuenta que encontraron otras hermanas asesinadas por una, las encontraron colgadas de las ventanas, ahí descubrieron que debajo de su abadía había un terrible secreto, un portal al infierno y un demonio había escapado del portal. Esto es lo que pasó en la monja 1, les dice que saben que los demonios toman cualquier forma, la eligen para desafiar su fe y debilitar un espíritu. Le comenta que para las monjas de Santa Carta eligió verse como una de ellas, el Vaticano envía a dos cazadores de demonios, a un sacerdote y a una monja. Usaron la reliquia más antigua, un vial que contenía la sangre de Jesús, regresaron como héroes. El papa los recibió, al padre Borg lo nombraron obispo y sobre la monja no se sabe qué pasó con ella, muchos creen que se volvió loca y también que la encerraron en un manicomio. Obviamente nadie sabe que esa monja era Irene, ella decidió mantener esto en secreto, así que al escuchar esto se sale. Ahora escuchamos una voz contando que hay un monasterio lleno de monjes. Vemos como unas niñas van hacia el sótano donde guardaban vino, atrapan cucarachas en un frasco, salen corriendo y llegan a su habitación a darle un frasco a Kate. Del otro lado de la oficina quitan una reja y vemos que se conecta, ella es Madame Laurent, las ve y se van corriendo. Maurice saluda a Kate y a su hija Sophie, va por un pasillo y todas las niñas quieren jugar con él. Sophie lo alcanza, le da un brazalete de la amistad, llega, se la quita y le pregunta a Sophie si es para expresarle su amor. Maurice le pide que se lo dé, pero ella no se lo da, entra la directora, las regaña, les dice que no es el patio y que regresen a clases. A Maurice le ordena ir a limpiar su oficina, ya que otra vez hay cucarachas, pero antes de irse, alcanza a Sophie, le muestra que recuperó su brazalete y se pone muy feliz. En alguna otra parte vemos a una niña jalando un carrito, toca la puerta para decirles que tiene una entrega, ve que la puerta se abre sola, entra y acomoda el pedido en la bodega, cuando termina echa un vistazo en el otro cuarto, ahí ve un tipo mirándose al espejo hablando, le pregunta si se encuentra bien, lo voltea a ver y sale corriendo, lo malo es que la puerta se cierra, ahí está la monja, la toma del cuello y muere. En la noche la madre Irene escucha ruidos, voltea y ve la silueta de una monja diciéndole que tiene una visita, se levanta, baja a ver quien le habló y en el pasillo ve a Maurice pidiéndole que lo salve, cuando se transforma despierta, todo fue una pesadilla de Irene. Al día siguiente Irene va a la capilla a rezar, entra una madre y le dice que tiene una visita, es el cardenal Conroy, le comenta que hubo varios incidentes. En Celeste, un pequeño pueblo de Hungría, una monja de 90 años, decidió que su etapa en la tierra había acabado. En Gras Austria, un sacerdote tuvo la misma decisión y se arcó con su rosario, y así nos da muchos ejemplos, hasta que le pregunta si todo le recuerda algo. Pero lo peor fue hace un mes, en Tarascon Francia, un sacerdote murió en su iglesia. Todo el Vaticano ya sabe que Balak volvió, así que la única opción que tienen es alguien que ya lo venció en el pasado, la madre Irene, le dicen que se mueve hacia el occidente por Europa, pero el origen apunta a Rumania, el demonio vive, la madre Irene les pregunta si ya hablaron con el padre Borg, le responde que murió, fue de cólera, y ella es la única persona que los puede ayudar. La iglesia quiere que lo investigue, le piden averiguar qué quiere y a dónde va, solo que Irene se niega a hacerlo, ya que en el pasado apenas logró salir con vida. La iglesia no sabe en qué pasó en esa abadía, pero Irene logró hacer un milagro, y la iglesia necesita otro. Ahora Irene ve en el tren y está recordando a su mamá, aquí Debra entra, fue para cuidarla, Irene tenía que ir sola, pero Debra decidió acompañarla. No es todo, saca un dibujo de su madre y se lo muestra, ella murió en un incendio y quiere creer en los milagros. Irene sabe que Debra no está lista, le cuenta que las monjas de un convento murieron enfrentando a Balak. Maurice está cerca del salón de clase y va a Kate, le pide que venga. Maurice entra porque va a reparar un pasador, le pide su ayuda para detenerlo y ven que tienen el mismo brazalete de la amistad. Maurice le dice que Sophie es una gran niña y debe estar orgullosa de ella. Sophie lleva los libros a un escritorio, las niñas entran y le dicen que lo que hicieron fue muy cruel. Le preguntan ¿Quieres divertirte? Así que van a la capilla. Sophie sabe que tienen prohibido entrar ahí, pero abren la puerta y entran. La capilla está abandonada, Sophie observa y cuando ve algo está tapado. Sigue a las otras niñas, le dicen que van a jugar un juego llamado desafiar al diablo. Las niñas le dicen a Sophie que él siempre está ahí, pero no ponen atención. Le explican que si en cierto momento del día, el sol ilumina el vitral en el ángulo indicado, el diablo la verá a ella. Y si desvía la mirada, el diablo aparece en forma de cabra, pero a pesar de lo que vea o escuche, no debe voltear. Las otras niñas se van y la dejan sola, escucha ruidos y corre, pero al salir, le sostiene la puerta para que no salga. Sophie ve que una sábana se mueve, cuando se descubre sale la monja y desaparece. La estatua se parte en dos. Maurice llega a abrir la puerta y le pregunta si está bien. Le pregunta a las otras niñas qué fue lo que pasó. Sophie está asustada, no quiere contarle. Kate la ve y le pregunta por qué no está en clases, y al final no dice nada. Irene y Debra llegan a Tarascón. Una madre les comenta que las personas ya no van a esa iglesia, ya que todo el pueblo cree que está maldita. Les muestra dónde encontraron al sacerdote. La madre Irene observa el lugar y ve cenizas en el aire. Toma un poco y tiene una visión del cadáver del sacerdote y de ya entrando a la iglesia para darle el rosario de Noriette. Debra pide ver la habitación del sacerdote. Entran y ven un cuadro de Santa Lucía, la santa de los ciegos. Irene le cuenta que la mataron los paganos, pero no se quemó, solo le sacaron los ojos antes de quemarla. La otra madre dice que ya vio todo esa noche, tal vez lo pueden encontrar en el pueblo o jugando a fútbol. Le preguntan si alguien más estuvo esa noche. La hermana le responde que tenían un ayudante, pero se fue al siguiente día. Debra le pregunta dónde fue, ella contesta que no sabe, pero venía de Rumania, lo llamaban el francés. En un flashback, Irene le preguntó a Maurice a dónde va a ir. Él tenía dinero para llegar a Hungría. Irene sabe que le salvó la vida. Maurice le responde que ahora tiene una deuda de vida y siempre van a estar unidos para toda la eternidad. Antes de irse, Irene le dio unas semillas de tomate para agradecerle, ya que recuerda que le dijo que le gustaría tener una granja. Y por algo se empieza. Debra le pregunta a quién es el francés. Le responde que se llama Maurice, era su guía en Santa Carta. Le cuenta que cuando enfrentaron al demonio, él volvió por ella, le salvó la vida. Y ahí fue donde pasó todo. Cuando Irene estaba inconsciente, la monja tomó a Maurice y le metió algo a la boca. Irene sabe que así escapó Balak, así se mueve y trabaja. Y ahora ya confirman que Maurice está poseído. Al mismo tiempo, Maurice está arreglando el jardín de la escuela. Llega Kate y le agradece por lo de Sophie. Maurice le pregunta que por qué la madame cerró la capilla. Le responde que es peligrosa y que el hijo de la madame murió ahí durante los bombardeos. Cuando se despiden, Maurice se queda solo y Sophie observa que tiene un comportamiento extraño. Escucha su nombre y ve en busca de su mamá. La sigue con miedo. Llega al último piso, pero ve que una puerta se cierra. Y al abrirse, ve a la monja a lo lejos y va hacia ella en forma de palomas. Intenta escapar, pero la detiene. En el piso de abajo, ve que Kate está terminando la clase. No entiende por qué la vio subir y ahora está abajo. Y nos damos cuenta que la monja se quedó pintada en la pared. Mientras tanto, Debra le pregunta a Irene qué es lo que sigue. Así que llegan a su hotel. Y mientras Debra está viendo la reservación, Irene sale y ve un grupo de niños corriendo. Aquí va ya. Lo recuerda por su visión. Le dice que es de la iglesia y fue para ayudarlo. Le pregunta si esa noche tenía un rosario. Él le contesta que era del padre Noriet. Y lo tomó porque estaba asustado. De la nada se va con los otros niños. Irene solo ve un callejón. Camina en él y ve a Jack con el balón. Lo sigue, pero lo pierde de vista. Frente a ella, hay una tienda de revistas. El aire comienza a pasar las páginas. Se ven muchas caras. Y después de unos segundos se detienen para formar la cara de la monja. Irene se queda asombrada. Regresa para ver la imagen de la monja y se acerca a las revistas. Pero en ese momento, la monja salta y la toma del cuello. Tiene una visión viendo fuego en la que está Maurice. Ve que tiene una reliquia en las manos y la monja la ataca. Unos minutos después, Irene aparece tirada en el suelo. Debra la encontró y pide ayuda. Ahora vemos a la madame en su oficina. Está rezando. De la nada escucha un ruido y baja a ver qué está pasando. Ella puede ver con la lámpara. Y al fondo está Maurice en frente de la capilla. Se acerca a él. Y cuando lo toca, su reacción es que no sabe qué está haciendo ahí. Le pide que regrese a su habitación y se va. La madame escucha que su hijo la llama. La voz viene dentro de la capilla. Ve que tiene cadenas. Se acerca a abrir el candado. Cuando entra, revisa el lugar. Escucha un ruido y pregunta quién está ahí. De la nada, ve a su hijo. Se acerca a él, pero desaparece. Escuchamos más ruidos. La madame quiere buscar a su hijo, pero desaparece. Y de la nada, lo ve con la monja detrás que lo toma del hombro y lo posee. Él empieza a pegarle a la madame y termina muriendo. En otro lado, el Dr. Revis Irene. Cuando despierta, Debra le pregunta qué es lo que pasó en la noche. Le cuenta que tuvo una visión. Vio que era Balak y tenía una reliquia antigua. Irene ya sabe que está usando a Maurice para conseguirla. Lo guía, lo mantiene con vida solo para encontrarla. Y lo va a matar cuando la tenga. Debra le cuenta que un niño la buscó y le entregó un sobre. La madre Irene lo abre y saca el rosario del padre Noriette. Ve que tiene un símbolo, pero no recuerda de dónde es. Debra sabe que está en las fotos de las víctimas. Esto es una conexión. Irene ya sabe qué hacer. Si descubren qué significa el símbolo, van a saber a dónde se dirige Balak. Por la mañana, Kate ve la puerta de la capilla abierta y descubre el cuerpo de la madame. Llega la policía para llevarse el cuerpo. Kate le pregunta a Maurice si ha visto a Sophie. Él no la ha visto, pero debe estar por ahí. Así que va a ir a buscarla. Baja a la bodega donde tienen las barricas donde guardaban el vino. Y en el piso ve el brazalete. La encuentra y le dice que es un buen escondite. Maurice quiere acompañarla. Y Sophie le contesta que la madre nunca iba a la capilla. Y no sabe por qué fue en la noche. Dice que hay algo siniestro en el colegio. Algo que no está bien. Ahora, Irene y Debra salen y toman un taxi para ir al Palacio Papal. Ven archivos católicos de Francia. Aquí llega el padre Reitli. Les comenta sobre el padre Noriet. Él lo sabe porque está en contacto con el Vaticano. Le dijeron que el demonio de Santa Carta está de regreso. Le muestran el rosario. Él les dice que es un escudo familiar. Les cuenta que es de Santa Lucía de Siracausa. Les comenta que las víctimas deben ser sus descendientes. Irene recuerda su visión. Ella cree saber qué es lo que quiere. Los ojos. El padre les comenta que cuando mataron a Lucía. Su familia escapó. Se escondieron y todo el tiempo han protegido este secreto. Esta es una reliquia sagrada. Y son los ojos de Santa Lucía. También les comenta que Bala que alguna vez fue un ángel. Fue rechazado por Dios. Despojado del poder sagrado. Irene se da cuenta que quiere recuperar ese poder. También sabemos que los demonios son eternos. Y que estuvo con Santa Lucía. Y caza su linaje desde entonces. El padre les comenta que la reliquia tiene mucho poder. Y que en las manos de un demonio sería inimaginable. Pero en manos de Irene podría ser un arma para acabar con él. Tal y como usó la sangre de Cristo en Santa Carta. Así es como lo hará y devolverá al demonio al infierno. Irene no sabe dónde pueden encontrar esta reliquia. Pero el padre sabe que hubo investigadores. Así que saca un libro. Y les dice que todo se conecta con un ángel. Jim Paul Riddar. Según las cartas que le escribió al Vaticano. Sepultó sus ojos en un monasterio. En Santa María a Ex-Provence. Saben que lo vendieron a una bodega de vinos. Y ahora es un internado. La reliquia está en el internado donde trabaja Maurice. O sea. Balak está a punto de encontrarla. Antes de que Irene se vaya. El padre le dice que pase lo que pase no tenga dudas. No sabe de qué es capaz la reliquia. Y tampoco Balak. Le advierte que tomará cualquier forma para valerse de sus miedos. Y también de las personas que la rodean. Ahora Maurice está preparando la cena. Y llega Sophie. Al mismo tiempo. Irene le confiesa a Debra que le mintió. Cuando le dijo que no recordaba a su madre. Pero sí la recuerda. Le cuenta que era muy religiosa. Le decía que Dios la hablaba. Le mostraba cosas en visiones. Igual que a ella. Su padre no le creía. Le decía que era un hereje. La llevó con un doctor. Y fueron por ella. Jamás volvió a verla. En la cena. Maurice está bailando con Kate. De la nada empieza a sentirse raro. Él cree que no es nada. Se cae. Y Kate le ve la marca de una cruz en el cuello. Hay algo debajo de su piel. Maurice voltea. Y ve detrás de Sophie un cuadro de la monja. Y Balak se hace presente. Los tres salen. Y chocan con Irene y Debra. Maurice no sabe qué está pasando. Pero le dice a Irene que Balak ha vuelto. Irene grita que se aleje de ellas. Tienen que irse. Y aquí. Le cuenta que el demonio está dentro de él. Y es su culpa. Esto pasó cuando regresó por ella. Maurice no le cree. Y de la nada empieza a retorcerse. Está poseído. Saluda a la hermana y va tras él. La lanza y cae al suelo. Debra va a detenerlo mientras Irene se recupera. Pero la tira. Lo único que puede hacer Irene es sacar el rosario y empezar a rezar. Debra aprovecha para golpearlo. Y lo atan y lo encadenan. Irene y Debra le piden ayuda a Sophie y a Kate. Ella les dice que él se dirigía a la capilla. Le cuentan que buscan una reliquia que dejó el monje Jim Paul Redard. Les pregunta si saben algo de eso. Ella le responde que solo es una maestra y siempre estuvo prohibido entrar a la capilla. Irene sabe que Jim Paul debió dejar una pista para que encontraran su reliquia. Sophie apunta hacia el vitral donde está la cabra. Les dice que el sol entra por la ventana y hace que sus ojos brillen. Es el diablo. Te observa. Debra va detrás del vitral y con la lámpara ven que sale de los ojos de la cabra una luz roja. Está apuntando a un lugar. Lo tienen. Y ahí es donde está la reliquia. En ese momento Maris despierta. Ya no está atado. Sophie ve que en el vitral ya no está la cabra. Una niña despierta celeste. Les dice que hay alguien arriba. Tienen que ir a revisar. Todo está pasando al mismo tiempo. Encuentran la reliquia de las visiones de Irene. La abre y ve que adentro están los ojos de Santa Lucía. Celeste sale de su habitación. Y abajo ve a Debra. Les dice que hay alguien arriba. Apunta con la linterna y ven que está una cabra. Celeste grita. Va tras ellas. Así que Debra se encierra con las niñas. Celeste les dice que es el diablo. Así que las niñas salen disparadas al techo. Selene es la única que arrastran por toda la habitación hacia la salida. Pero Debra la detiene y logra tomarla de la mano. Todos están escuchando ruidos. Kate va a Maurice. Mueve la mano y la lanza hacia un lado. Maurice va tras Irene. La lanza al piso. La toma de la cabeza para pegarle. Y la reliquia se cae. Maurice levanta a Irene del cuello. Y mientras Sophie toma la reliquia. Sale corriendo. Entra a la bodega. Y ahí es donde guardan el vino. Debra y las niñas se esconden. Ven una sombra pasar. Y aquí. Una niña quita la rejilla de la pared. Se conecta a la oficina de Madame Laurent. Ella entra. Ve que hay muchas cucarachas. Y también está ahí Madame Laurent. Regresa con las demás. Solo que la Madame mete los brazos y la toma de la cabeza. Debra y las niñas la jalan. Sale con todo. Y Madame Laurent ve fijamente. Abre la boca. Y le empiezan a salir las cucarachas. Al final las niñas salen corriendo. Del otro lado Sophie está escondida. Pero Maurice recuerda a su escondite. Le dice que no tenga miedo. Que es su amigo. Ella tiene la reliquia. Se prende una luz dentro. Maurice la siente y encuentra a Sophie. Pero al ver la reliquia se ilumina sus ojos. Grita. Sophie sale corriendo mientras la bodega se destruye. Queda en un pedazo en el segundo piso. Da un paso y se van cayendo las tablas. Una soga la puede detener. Pero Maurice se cuelga de las tablas intentando agarrar a Sophie. Obviamente no aguanta el peso y la plataforma se suelta. Sophie escala y Maurice se cae. Ahora Debra y las niñas bajan. Escuchan ruidos y van hacia el jardín. Irene entra a la bodega buscando a Sophie. Se encuentran y le da la reliquia. De la nada aparece Maurice. Irene le pone la reliquia en la frente. Se enciende. Él se detiene y comienza a retorcerse. Maurice cambia su voz normal y le dice que lo está matando. Sophie grita llorando cuando lo ve. Irene se acerca mientras recuerda la última vez que lo vio. Pero Maurice revive y le quita la reliquia. Debra va a ayudarla. Pero él la levanta y la reliquia se quema. Maurice toma más poder. Comienza a temblar todo. Y del cuerpo de Maurice sale Balak. Katie y las niñas van en busca de Sophie. Pero la luz se apaga. Ven a lo lejos a la cabra. Y corren hacia la capilla para detener la puerta. Irene toma rosario. Empieza a rezar. Pero la monja lanza una cadena directo en el cuello de Debra. La está hogando. Irene intenta quitársela. Sophie corre entre los barriles. Pero la monja aparece. Intenta pasar en medio de las barricas. Pero Maurice sale de ahí intentando atraparla. Balak es la Irene crucificada. Del otro lado, las niñas logran atacar la puerta. Pero la cabra encaja los cuernos en la puerta atravesando a una. Katie la desencaja y corren a la capilla. Ven sombras y escuchan ruidos. La monja prende fuego y melda. Ella grita del dolor mientras recuerda a su madre decirle que siempre estará con ella. Recuerda el cuadro de Santa Lucía sin ojos. Su madre le dice mírame. Le cambia la mirada y se libera la cadena de Debra. También se apaga el fuego y cae al suelo. Al verlas, la monja les avienta cosas. Debra sabe que eso fue un milagro. Las barricas se rompen y comienza a salir todo el vino. Sophie encuentra a las hermanas. Pero la monja las encierra en un círculo con picos separándolas. Ven a Maurice llegar. Tiene un puñal en la mano y toma a Sophie. Le piden que no lo haga. Las hermanas ponen la mano en el suelo. Tocan el vino y rezan. Este es el cáliz de mi sangre. Recuerdan cuando el padre Ridley les dice que cuando mataron a Lucía, su familia escapó. Los persiguieron y se escondieron por todo el mundo. Irene y Debra siguen rezando. Ella recuerda su visión. Y a la vez a su madre diciendo que tienen los mismos ojos. Cuando dice a Ben, se rompen todas las barricas de vino. Sale a presión. Y cuando el vino toca a la monja, se empieza a quemar hasta consumirse. En la capilla escuchan un estruendo. Y la cabra regresa al vitral. Maurice se retuelza al ver a la monja quemarse. Sophie sale de la bodega y se encuentra con su mamá. Maurice se detiene. Sabe que Irene lo salvó. Y ahora están a mano. Días después, Irene y Maurice van al jardín del internado. Aquí ven los tomates que sembró. También llega Sophie y Kate. Sophie corre y lo abraza. Él les pide disculpas por lo que pasó. Y se van junto con Kate. A lo lejos, Irene se despide de Maurice. Y en la escena post-creditos, vemos que Ed Warren recibe una llamada del padre Gordon. Es muy urgente. Así que Ed la toma y le pregunta a quién qué puede ayudar. Así termina la monja 2. Claro que sí. Ryan Little. Y en la escena post-creditos,